Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo sacar Rocky Rabbit de la aplicación Rocky Rabbit y llevarlo a su billetera. Una vez que estés en la aplicación de Rocky Rabbit, simplemente haz clic en Wall-E para continuar. Aquí mismo, verás cuánto Bitcoin Rep tienes. Ahora, si quieres retirarlo, por supuesto necesitas tener conectado a tu cartera. Bueno, ya lo hice y Después de eso, vas a hacer clic en la opción de retirar y seleccionar el activo que quieres retirar. Entonces, en este caso, es Bitcoin Conejo. Después de eso, se abrirá esto y verás la dirección de tu billetera y también tendrás que ingresar la cantidad. Entonces, vas a ingresar el valor máximo, por ejemplo. Ahora, como pueden ver, deben ingresar el código de Telegram, así que pueden continuar y hacer clic en Enviar código. Después de eso, vas a hacer clic en Confirmar retiro y tu retiro se realizará exitosamente. Hecho. Y así es como se retira el Conejo Bitcoin. Si este vídeo te sirvió de ayuda, asegúrate de suscribirte y nos vemos en el próximo.